Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 29 con el West Ham United Los Hammers de la Premier League. Estamos en el invierno, que significa normalmente en todos los clubes, en todas las competiciones, el mercado de fichajes de invierno. Y bien, estamos en primer lugar general por diferencia de goles. También somos la mejor defensiva, mucho de eso obviamente se ve reflejado en la diferencia de goles. Nos enfrentamos al Swansea City en el Liberty Stadium, aquí en Gales, el hermoso país de Gales, donde aquí hay nieve. Leales Futuros, ustedes saben, o si están en KC Deportes desde hace mucho tiempo, que a mí no me gusta mucho jugar en la nieve en el FIFA. En este FIFA 16 ha cambiado un poco mi visión sobre ello, aquí ya no me meto para empezar al FIFA a modificar si hay nieve o no. Dejo siempre el clima que esté, ya no hago esa modificación en todos los demás FIFA, así decir, ay Dios mío, hay nieve, mejor le quito. Y ahora no, y va cambiando el estado de la cancha conforme va avanzando el partido, eso también es un detalle muy bueno que pienso que lo deberían aplicar con el día en general. Pero pues bueno, no me quejo, ya añadieron eso, ya habrá un momento para quejarme, seguramente haré un video de lo que queremos ver para FIFA 17. Ya casi fue 17, este es el 11 que presenta Carlos Reynoso para enfrentar al Swansea en el inicio del mercado de fichajes, prácticamente ya estamos leyendo en el mercado de fichajes. Y vean la primera jugada, es Manu Lanzini arrancando por la banda derecha y aunque no se ve mucho, vean el recorte que hace, deja atrás a los dos defensas y van a encontrar aquí en el área a Torgan Hazard. Y así arranca el episodio, Manu Lanzini de regreso en las andadas y tremenda asistencia que le pone a Torgan Hazard que también se ha compaginado muy bien con sus compañeros, con el argentino que es de los primeros minutos que tiene con él, obviamente ya habían disputado partidos, pero ahora ya completamente adaptado Hazard al estilo del West Ham a la Premier League. Y aquí lo demuestra su quinto gol en la temporada del 7 del West Ham United, ustedes pueden ver al arranque, no mencioné eso, que esta es una combinación entre equipo A, el equipo número A y el equipo número B. Y vean, otra vez por la banda a la derecha, Manu Lanzini que va a hacer el argentino, Xriber Payt es derribado en el área. ¡Maldita sea! ¡Penal para el West Ham United! Esto ya no es sorpresa, es molesto, sí sigue siendo molesto para mí porque yo prefiero mil veces hacer la asistencia o el gol. Aquí está, es dudoso el penal, no sé si da primero al balón y lo va a cobrar Manu Lanzini, el travesaño le dice que no a Lanzini, el contrarremate. ¿Qué hace el defensa? ¿Qué hace el defensa? No, aún peor, esto es aún peor que anotar gol de penal, un autogol, no. Y Veraino lo celebra como si lo hubiera anotado él, pero es un autogol clarísimo, ojalá lo hubieras anotado tú Veraino, pero no, no fuiste tú a un autogol. ¿Qué se le va a hacer viejo? ¿Qué se le va a hacer? Ay, 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 el defensa del Swansea, pero quiere responder Marvin Epnes, el jugador del Swansea, que vean que se abre paso como si estuviera en su casa. Y en el fondo, el santo de la portería del West Ham, Adrián, Adrián San Miguel. Y aquí Dimitri Payet luchando ese balón, recupera Manu Lanzini, quedan los pies de Harrison Reid, que prueba desde media distancia. Y claro que se lamenta porque él quería probar que quiere ser parte del equipo número, ahí ven, ya se cambió la cancha completamente a como inició el partido, ya está todo blanco. Pero aquí se pierde la oportunidad, Harrison Ford, no, Harrison Reid, ya viene Star Wars, hay que estar en el modo de Star Wars, en el mood de Star Wars. Celebramos una victoria más sin recibir goles, una excelente noticia. Aquí ya estoy jugando en Leyenda, algunos de ustedes aún me siguen preguntando que estoy jugando en Cáceres Mundial o en Leyenda. Se está jugando en Leyenda, ya es la segunda temporada y es prácticamente una ley, aunque no subiera videos a YouTube, después de mi primera temporada y ya un poco más adaptado a este FIFA, subo el nivel de dificultad. Y creo que ya me adapté al inicio, ustedes saben que estaba sufriendo, ustedes pueden ver en distintos episodios que sigo sufriendo de repente con equipos que no debería estar sufriendo en teoría. Y a veces le gano a los equipos donde debería estar sufriendo en teoría. Eso sí es algo extraño que sucede en FIFA, yo sé que no sea el único que le sucede mientras vemos las calificaciones del partido. Y nos vamos a lo siguiente, leales youtuberos, saben que estamos en pleno mercado de fichajes, pero aún así tenemos que seguir enfrentando a la Barclays Premier League. No es como que se suspenda en la Bundesliga, sí sucede algo por el estilo, pero no es exactamente porque el mercado de fichajes, es más bien porque hace un frío de la fregada. Aquí nos enfrentamos al West Bromwich, Albion y Albi, sorpresivamente, la diferencia de goles ahora favorece al Arsenal. Volvemos a la segunda posición, jugador que ver, Manu Lanzini, todos los periódicos, la prensa están hablando de este muchacho, que hay muchos equipos interesados en este jugador, pero espero, quiero, no quiero dejarlo ir en este mercado de fichajes. Yo creo que los intocables en este mercado de fichajes tienen que ser la dupla centrales, Ritt y Bartra, Creswell, Corcha, lo hacen muy bien, Tolizó, Novo, ahí algunos de ustedes estaban hablando sobre él, Manu Lanzini, Saido Beraino y Torgan Hazard, probablemente todos los demás. No quisiera dejar ir a nadie, en realidad, pero tuve que dejar ir a Gary Hooper, saben que no quiero dejar ir a Valencia, pero si ustedes, la gran mayoría, y me queda claro que es la gran mayoría, han decidido que se vaya, lo seguiremos discutiendo en este mercado de fichajes de invierno, que por cierto, al final del video hablaremos de eso. Aquí veremos los partidos y después seguiremos hablando del mercado de fichajes, porque detrás de todos estos partidos, obviamente, Carlos Reynoso y su equipo de administrativos están intentando traer jugadores, los agentes están discutiendo ya con el West Ham, pero mientras tanto, lo que está haciendo Andy Carroll, el ex West Ham, aquí con el pase que le pone Gary Gardner, que por poco anota un golazo, pero como les comentaba, estamos negociando los fichajes y al final, creo que tengo unas buenas negociaciones, esperando a que ustedes, mi directiva, me den el visto bueno, la afición, mi cuerpo técnico, inclusive los mismos jugadores, ¿no? ¿Qué les parecería tener a los que he elegido para el equipo? Pero ven aquí, Saido Beraino, no, este es Iñaki Williams, perdón, Iñaki Williams, cómo se dio la vuelta, remata, pero en el fondo, uno de los mejores arqueros de la Premier League, qué buenos arqueros tiene la Premier League, Ben Foster, el balón sigue en los pies de Saido Beraino, ahora le cae el balón a Mark Noble, nuestro, vamos a decir, el que junta el medio campo, es que se me fue la palabra, de verdad, aquí el horrible remate de Manuel Ancini, pero él es el que trae el equilibrio al medio campo, el que pasa de defensiva a ofensiva y también puede hacer la transición de ofensiva a defensiva, siempre importante el motor del equipo, el motor del equipo, ¿qué te costaba, Carlos? No es tan complicado, es hasta de un carro, Correntino le hizo prueba, había una falta, pero el balón pasa a tan solo centímetros, no, querido centímetros, tal vez unos cuantos metros de la portería de Foster, el tiro de esquinas de Manuel Ancini, el remate es de Saido Beraino y pasa por encima de la portería del que fuera su ex compañero de equipo y todos sus ex compañeros de equipo, Saido Beraino que le quiere anotar al Westrum en Bolling Ground, sería una gran forma de volver a anotar goles, algo inconsistente, hay que decirlo, Saido Beraino, ahora la siguiente jugada, estamos en el segundo tiempo, Correntino le hizo, entonces encuentra a Torrenhazard, el belga, otra vez a los pies de Saido Beraino, Saido Beraino, se quiere comer el pastel del solo, pudo haber hecho algo más, pero decidió rematar, decidió fusilar a Foster, pero Foster tiene manos de piedra y no necesariamente como boxeador, como el manos de piedra Durán, al final de cuentas era fuera del lugar, así que no pasó a mayor esta jugada, pero ahora al ataque, al abordaje, Darren Fletcher, el ex Manchester United y prueba desde ahí, pero en el fondo, con la mano salvadora, Adrián, qué arquero, qué tremendo arquero eres, Adrián, ojalá, ojalá más ojos estuvieran en ti en la Premier League y vieran el tremendo arquero que eres aquí en la serie, lo has demostrado también, así que en la realidad y en el videojuego eres fantástico y ya nosotros intentábamos atacar, pero el árbitro decide culminar el partido y esto es exactamente lo que mencionaba en el partido del Swansea, son partidos que en el papel, en el papel, ojo, solo que el fútbol no se juega en el papel, en el papel, estos partidos no los deberías sufrir, no los deberías sufrir, cuando menos, y más con un equipo que se defiende muy bien, ahora solo falta esa transición a la ofensiva, es lo que seguimos trabajando, 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 ¿será que nos faltan ciertos jugadores? No lo creo, más bien ahí pasa más con un poco de mi habilidad en el FIFA, pero bueno, ya saben que intentamos hacer esto a pegarlo un poco a la realidad West Hamística, así se van los gladiadores después de un tremendo combate, y también recuerden que hay veces que los balones simplemente no quieren entrar, y yo creo que este fue uno de esos partidos donde el balón simplemente no quería entrar a las calificaciones del partido, porque vean, relativamente les fue bien a todos, todos hicieron bien su trabajo, solo faltó ese último toque dentro del área, inclusive probar un poco más de fuera del área, porque están encerrados ellos esperando, esperándonos, ¿no? Aquí tenemos una oferta de Lazio, por 21 millones de euros, muy, muy tentativa, más bien, muy interesante, voy a decir muy interesante, pero vemos que ahí la recomendación de nuestro, desde el presidente, es que podríamos pedir un poco más, pero yo sé que el mercado está algo inflado, Manu Lanzini lo está haciendo bien, es pieza fundamental en mi esquema, en mi once de lujo, así que 50 millones de euros por Manu Lanzini, Carlos, estás loco, efectivamente, estoy loco, pero esta es una recomendación que les hago a todos ustedes que juegan modo carrera, cuando tienen un jugador que les gusta mucho, y les llega una oferta como esa, y está jugando muy bien, siempre les recomiendo dar una cifra un poco disparatada, y más cuando son equipos tipo Real Madrid, para mis hermanos que saben que tienen mucho dinero, porque si les llegan a igualar la cifra, pues felicidades, si sacaron la lotería, dejan ir un jugador, que puede ser doloroso, pero tienen muchísimo dinero para maniobrar y sustituirlo, yo estoy casi seguro que no nos van a igualar los 50 millones, así que no tengo mucho problema, no me molesta que no lo acepten, al final de cuentas, es una situación gana-gana para el equipo, y este nos enfrentamos en la Capital One Cup, el partido de ida al Everton, en Goodison Park, contra los Toffees, qué buen partido, también en el otro sector del cuadro, hay un buen enfrentamiento, y es el cuadro número B, el que sale a escena, la primera jugada, pues bueno, un poco ahí machucadona, pero es que fue Chey Kukoyate, nos estamos enfrentando a nuestro ex-contención, a Chey Kukoyate, ya fue vendido, y ven aquí el remate de Tyler Blackett, que se quiere probar a la afición, pero aquí quedaste algo lejos, Blackett, pero muy bien, moviéndote dentro del área, y intentando hacer el remate de cabeza, el ex-Manchester United, que lo trajimos en el mercado de fichajes de verano, siguiente jugada, es Dimitri Payet organizando, jalando los hilos del medio campo, ¿a dónde vas Payet? de la portería, por el otro lado, pero a veces hay que retroceder un poco, y este es Brandon Barker, vean cómo se junta, veamos cómo se asocia el West Ham United, Harrison Reed con Brandon Barker, pero muy fuerte ese balón, apenas pudo controlar el ex-Manchester City, Mark Noble con Diego Poyet, Diego Poyet encuentra a Armstrong, Armstrong con Reed, se asocian estos dos, y jugadores ingleses, y en realidad fue un triángulo inglés, gol de Adam Armstrong, que sigue anotando goles, la temporada de Armstrong ha sido fenomenal, cedido con opción de compra del Newcastle, le vuelan unos besos a su novia, espero que a su novia, no seas tan canijo, vean Armstrong 28, Adam Armstrong, West Ham United, vean a Poyet organizando, ahí desde tres cuartos de cancha, muy bien votándose Armstrong, y haciendo la asociación, la pared, como un par de albañiles, Adam Armstrong, y Harrison Reed, que también Harrison Reed, ha estado despuntando este, pues esta mitad de temporada, ya prácticamente, pero ahora quiere atacar el Everton, nosotros metimos a Mikhail Antonio, para que trajera un poco de velocidad, del segundo tiempo, y eso es exactamente lo que va a hacer, vean su barra de energía, Mikhail Antonio arrancó, y nadie lo va a alcanzar, Antonio se fue, y ahora va a ser la diagonal matona, quien está ahí es Dimitri Payet, solo, 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 con sangre fía, Dimitri Payet, el olímpico de Marsella, el ex olímpico de Marsella, gol de Dimitri Payet, con el equipo número B, quiere seguirse probando, el mediocampista de 29 años, casi 30 años, muy buena jugada de Mikhail Antonio, descolgando toda la banda, y en la definición, ahí, donde exactamente, estaba el pie de Howard, y creo que era el pie, ya sea de Stones, o de Jagielka, su primer gol, en la Capital One Cup, a Dimitri Payet, y este partido, ha terminado, colorín colorado, el West Ham United, ha ganado, que buena victoria, en la Capital One Cup, se señalan en señal de, se saludan en señal de deportivismo, Payet, y Kevin Miralas, un jugador muy bueno, que me gusta mucho Kevin Miralas, en el Everton, en el Everton, en el Everton en general, me gusta mucho, casi todos los jugadores que tienen, yo creo que el único que tienen, en su once inicial, que no me agrada, es Gareth Berry, pero todos los demás, desde Gerard Delefeu, Romelu Lukaku, Ross Barkley, James McCarty, Leighton Baines, Will Jagielka, John Stones, Dwight Howard, Dwight, Tim Howard, Dwight Howard, es un jugador de los Houston Rockets, ahí de la NBA, 2-0, le ganamos al Everton, y decidimos, después de ver las calificaciones del partido, felicitar a los muchachos del equipo, número B, sobre todo a lo que están haciendo, Poyet, Barker, bueno, él sí es Poyet, Poyet, Barker, Reed y Armstrong, es fenomenal, sacados del cuadro sub-21, en la Emirates FA Cup, confío en el cuadro número, para que saquen el partido, mando al entrenador asistente, a que lo dirija, y vamos a ver que resultado, le podemos sacar nuevamente, contra el Swansea, en una simulación, hace mucho que no simulaba un partido, en el modo carrera, goles de Saído Verahino, y Dimitri Payet, que entró de cambio, bien, siempre es bueno ver eso, y ojo que anotó ahí Nathan Dyer, pero creo que no les va a alcanzar, no hay que permitir el empate, porque empatar en la FA Cup, nos complica mucho el calendario, perfecto, una victoria 2-1, y también simulamos, el partido de vuelta, contra el Everton, de inmediato, Matt Jarvis anota gol, sigue anotando goles, en la Capital One Cup, Matt Jarvis, la computadora de Iron Man, 1-0, ya 3-0, marcador global, este partido, ya prácticamente se ha terminado, aunque quiere descontar el Everton, vemos que comienzan a hacer los cambios, para hacer todo lo posible, no sé por qué estaba Ross Barkley, en la banco, Romelu Lukaku, ya no entiendo, y luego también recuerden que ficharon a la cassette, al final de cuentas, el partido termina, 1-1 con gol de Kevin Miralas, y comienza la sección, donde ustedes van a tener que comentar, en la sección de comentarios, leales youtuberos, lo que crean que puede ser mejor para el West Ham, tenemos una oferta, de más de su valor, en el mercado de Ener Valencia, tenemos amarrado, ya estamos apalabrados, con Carlos Larroca, Sánchez, un jugador, si vamos a hablar de esos términos, que a mí no me gustan mucho, que no tiene muchos reflectores, es un excelente mediocampista, vemos que Michi Batsuegi, también ya le dio sí, ya le dio el sí, al West Ham y Gnard, y también Jonathan Kaleri, ojo con lo de Jonathan Kaleri, porque también en su cuenta de Twitter, el delantero de Boca Juniors, publicó este tweet, gracias por todo, y adiós, será que Kaleri es el elegido, pero leales youtuberos, aquí me voy a extender un poco, y también puede ser Jack Colbach, aquí tenemos dos opciones, en prácticamente las dos posiciones, creo yo, Carlos Reynoso, para que ustedes consiguen, lo que van a poner en la sección de comentarios, que tiene que ser uno u otro, al mismo caso, con Colbach, o Carlos Sánchez, aunque ustedes, en la sección de comentarios, pueden decir, algún otro jugador, y darme buenas razones, razones realistas, porque a veces, tengo que ser completamente honestos, cuando me dicen, Carlos, ficha a Irving Nolosano, porque es mexicano, ese no es un buen argumento, leales youtuberos, no me baso en la nacionalidad, de un jugador, para decir, ah, es mexicano, yo soy mexicano, lo voy a fichar, yo me baso, en lo que pueda aportar el equipo, en qué tan realista, puede llegar a ser, sabiendo que esto es un modo carrera, en un videojuego, y no siempre vamos a estar, apegados 100% a la línea del realismo, y ya discutiendo, en planes tácticos, de Carlos Reynoso, pienso que sería bueno, traer ya sea a Batsuegi, o Kaleri, para que compitan con Saido, Beraino, tienen prácticamente la misma edad, y traer a un delantero veterano, y a mí me gustaría traer a Mario Gómez, el matador, un delantero que a mí me gusta muchísimo, o a Klaas Jan Huntelar, que también se prueben en la Premier League, yo sé que no son delanteros probados, y es muy difícil adaptarse a la Premier League, pero creo que podría funcionar, y podrían ayudar a avanzar mucho, a Saido Beraino, y ya sea a Michi Batsuegi, o a Jonathan Kaleri, voy a estar leyendo todo eso, en la sección de comentarios, también pueden ver los jugadores, que tienen la preselección, yo sé que muchos también hablan de Patrick Bamford, también es una opción muy interesante, una propuesta interesante, que voy a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios, tal vez no lo responda, pero sepan que los estoy leyendo, y sepan que me fijo muchísimo en los argumentos, en las propuestas que ustedes tienen, por favor, eviten los comentarios de los Hakim Mastur, Halen Halilovich, Donald Bricembolo, que de verdad, todos sabemos que esos delanteros ya están probados, esa es la otra cosa, también de mis modos carrera, que yo creo que la gran mayoría ya lo sabe, intento evitar de esos jugadores, porque de verdad, no tiene chiste, sabemos que van a ser bestias, no tiene chiste, hay que ir descubriendo otras figuras, que sabemos que son buenos, pero a ver cómo funcionan en mi esquema, o inclusive un poco más desconocidos, y la oportunidad que le doy a jugadores como Adam Armstrong, como Diego Poyet, como Brandon Barker, eso es algo del estilo de jóvenes que fichamos, y si no son jóvenes, son el estilo Mario Gómez, Klazjan Huntelar, o los mismos Jack Kolbach, Carlos Sánchez, espero que eso quede claro, leales youtubers, y estar leyendo todos sus comentarios, que siempre me alegran el día, siempre me da muchísimo gusto, ver la participación de todos y cada uno de ustedes, y ya no me voy a extender más, leales youtubers, creo que ya queda claro, y si queda alguna duda, en sus comentarios, probablemente los esté respondiendo, cuando sea una duda muy generalizada, así que leales youtuberos, o no, en general intento responder todos, eso es también por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó los likes, siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, para estar enterados, de toda la actividad, de KC Deportes, y de KC Gameplays, y no olviden comer, frutas y verduras, porque hay, nos olemos.